Se pronuncia Holbox y significa hoyo negro. Puerto pirata en 1850, descrito por John Stephens. En 1873 se asentaron bucaneros europeos por la belleza del lugar. ¿Te imaginas viajar cada fin de semana a la reserva de la biosfera de Jumbalam? Se encuentra solo a 200 kilómetros de Playa del Carmen. Toma el autobús hasta Chiquilá, después el ferry a la isla. Invierte ahora mismo en Playa del Carmen. ¿Cuál es tu mejor opción? Playa del Carmen. Playa del Carmen. John Lloyd Stephens fue un explorador, escritor y diplomático que participó destacadamente en la investigación de las civilizaciones mayas entre 1841 y 1844. Lo acompañó con las ilustraciones el arquitecto y dibujante Frederick Catherwood, su gran compañero de viaje. En 1900 llegaron los explotadores de chicle, palo de tinte, sal y maderas preciosas. Durante los siglos XVII y XVIII fue tierra de piratas. ¿Ya te decidiste invertir en Playa del Carmen? Nos vemos en el próximo video.